¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me vine, me lancé a una de las jugueterías que ustedes me habían pedido bastante. Charlie, por favor, muéstranos ese juguete y bici que tiene una forma de castillo. Y el día de hoy me vine a Miramontes y miren nada más qué belleza. Eso de verdad está muy bonito. Tuve que hacer este video porque fue petición de ustedes. Y la verdad es que estoy muy contento porque siempre se los he dicho. Hay que hacer buenos trabajos para ustedes. Y me acerqué con las personitas de Juguet y Bici. Les dije, denme shampoo de hacer este video muy, muy bonito para mi audiencia. Y para que ellos puedan ver todo lo que contiene su juguetería. Así que estamos aquí. Antes de continuar con el video, los quiero invitar a suscribirse al canal. Actívense esa campanita de las notificaciones. Péguenle ese poderoso me gusta a este video. De verdad nos ayudan bastante. Sígueme en mis redes sociales, arroba charly.wills. Donde quiera que me busques. Facebook, Instagram y TikTok. Sin más que decirles, vamos a darle inicio a esto. Porque de verdad, este castillo se ve que esconde grandes tesoros. Echenle un ojito a la fachada. Qué bonita está. No se pasen. De verdad, esto está muy, muy padre. Sé que hay dos en forma de castillo. Esta es la de Miramontes. Y también sé que hay otra en Vallejo. Entonces, déjenme en los comentarios, por favor, si les gustaría que visitáramos la segunda. Y miren, aquí en la entrada está un bómboli. Vean nada más. Qué joyita. Oigan y vean el rostro. No se pasen. Y es que de verdad está muy, muy bien hecho. Transformers ya no sacó películas. Pero de verdad, esto es un auge impresionante. Vean. Vamos a tocarlo. Qué bonito está, eh. Y aparte la juguetería se ve bastante amplia. Y vamos a ver que está dividida por secciones. Pero ustedes saben que a nosotros nos gustan los coleccionables de los Hot Wheels. Entonces, lo primero que vamos a buscar es eso. Y después les vamos a dar el tour completo por toda la juguetería. Y miren, no estaba tan lejos. Ya, ya llegué aquí. Vamos a ver. Vamos a cambiar de perspectiva para que ustedes puedan ver lo que hay. Vamos a echarle un ojito. ¿Saben algo? El tema de aquí con las jugueterías, como lo que es Juguetvici, Juguetron y otros tipos de tiendas. Creo que no le ponen mucha atención a los Hot Wheels porque de repente pasa que están unos muy viejitos. Miren este de flamas, este Charger. Está bonito. Pero bueno, ustedes saben que siempre, siempre puede dejar una buena sorpresa el buscarle bien. Tengo que decirles que se ve ligeramente, pues, algo viejo el surtido de los Hot Wheels. Pero, pues miren. Aquí, la verdad es que sí, sí están bien viejitos los básicos. Aquí ya tienen la nueva presentación de Rebella de color. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de comprarse uno de estos. ¿Qué tal? Y miren, aquí también tienen también la de Combat Medic de Falcom. Esta de Pop Culture. Y, pues, me imagino que no van a tener lo que es la Drag Bus. Únicamente tienen la Combat Medic. También tienen algo de Fast and Furious. Y tienen la Orange del 53 aniversario. Vean nada más. Factor de 500. Y, ¿qué más tienen? De Match Bags. Vean nada más. Uf. Este Lotus está, como no tienen ni idea, de bonito. Vamos a ver esta patrulla también. Del Reino Unido. Y también acá tienen otro Lotus en color amarillo. Vean qué bonito. En este lotecito debería de venir lo que es el Mr. Bean con el asiento. Pero, pues, desafortunadamente no lo trae. Miren. Le voy a decirles que esta Land Rover se ve muy, muy bonita. Vean nada más. Ese rojo. Y aquí están en 79 pesos. Acá también tienen las de la Germany. Y, pues, estas yo creo que nada más van a tener lo que es la Volkswagen. Ya no van a tener bochitos. Una BMW y un 2002 BMW. Algo de Mobile Parts también. Vean. Esa está bonita también. Esta Chevy C10. Partes móviles. Está muy padre. Recientemente encontramos lo que fue la Ranger. Y, la verdad, les tengo que decir que está muy padre. Encontré otro mueblecito con Hot Wheels. Pero, les tengo que decir que sí, ya están. Pues, algo viejitos. No sé qué se vea. Pero, bueno. Ah, miren. Chéquense nada más este RX3. Está muy bonito. Recuerdo hace años. Hace un año, yo creo, aproximadamente. Lo encontré con error. Y mucha gente me dijo. Oye, Charlie, lo dejaste. Y sí. Sí lo dejé. Vamos a ver qué más tienen por acá. El Impala también. Está muy bonito este Impala. Y, pues, yo creo que ya. Lo demás ya es algo que ya hemos visto en los años antepasados. O en los meses pasados. Este Honda Pro Elite en variante color azul. Está muy, muy bonito. Lo hacemos por acá. Yo creo que de Hot Wheels va a ser todo, ¿eh? Ahora sí vamos a buscar un poquito más de figuras. Ahorita les vamos a consentir con todo. Y vean, también aquí tienen dos packs de lo que es Cats. Y también tienen individuales. Vean nada más este Ramón. Es una preciosura. Está muy padre. Y veo que aquí también ya tienen modelos. Pues, nuevos modelos. Está muy bonito. Y también este del 95. Está muy padre. Trae lo que es el 95 en la parte del quemacocos. Y trae rayitos en lo que es los retrovisores. Vean, este mate. Este mate está muy padre. En color azul. Y de los mates hay una versión que viene con dientes de conos. Ah, miren estos Platinum. Estos son muy buenos. Estos Platinum, ¿eh? Están muy chidos. Pareciera que son Samac. Pero se conocen como Platinum. Y este es de los difíciles para encontrar. Miren también. Estos también están muy padres. Salió una nueva versión en Estados Unidos que se llama Red Red. Que pues todavía no se deja ver mucho acá por Ciudad de México. Pero son increíbles porque desaparecieron los cofres del tesoro. Entonces tomaron los Red Red en lugar de los del cofre del tesoro. Miren. Nueva presentación del 2021. Este es Newcastle. Newcastle. Miren, ¿qué opinan? Está muy bonito. El Rayo McQueen con estas llantas tan bonitas. Y acá hay varios, ¿eh? Lo que me gusta de acá es que sí podemos encontrar variedad. Miren. Miren este. O sea, hay un maquito por acá. Uf. Qué bonitos están. Y también tienen acá deluxe de este lado. Miren. Algo de deluxe. O sea, de Cars, sí hay bastante. En algunos comentarios me decían que grabáramos un poquito más de Jurassic World. Y miren. Ahorita vamos a aprovechar la oportunidad. Y vamos a echarle un hojazo a todas estas figuras de dinosaurios. Y vean nada más este Stegosaurus. Estos de verdad están increíbles. Y hay mucho coleccionista de esto. De verdad, hay muchísimo. Les sorprendería a la comunidad qué es esto. Este Carnotosaurus. Está increíble. Vean nada más estos dientes. Y es que de verdad tengo que decirles que las figuras vienen bien detalladas. Este Bumpy también, miren. Para que lo puedan ver. ¿Ustedes qué dicen? Compramos uno para hacerle el review. Y nada más este Indominus Rex también. Está muy, muy padre con la costillita. Uy, está padre. Está muy, muy chido. Yo me imagino que debe cerrar así como la mandíbula. Órale, qué joya. La aprietas aquí. Qué bonito, ¿eh? Y la colita. Echino un poquito a la colita. Otras figuritas que también de repente se escasean bastante son estas. Que en lo de Jurassic World se considerarían como las mini. Pero están muy, muy chidas, miren. Échale. Esa canción es buena. Miren nada más. El Trianosaru Rex con lo que es la rejilla para lo que es el hocico. Uf, qué joya. Vean nada más. Estos los venden en diferentes presentaciones. Ya también los venden en lo que son blister. O sea, estas colecciones les dieron durísimo, de verdad. Y venden también unos un poquito más grandes allá por ahí arriba. Y también tienen a Owen de ese lado. Acá también tienen lo que es de la serie de Netflix. Y tienen a Jazz y a Velociraptor. Este es Blue, vean. Qué bonito está, ¿eh? Vamos a echarle un ojito a las Monster Truck. Que aquí tienen dos packs. Y estos dos packs los tienen en $230 pesos. Trae la Bigfoot y también trae una Snake. Esta Snake apenas se dejó ver en Treasure Hunt. Y la verdad les tengo que decir que es una joyita de la colección de las Monster Truck. Treasure Hunt. Miren, aquí también tienen las Monster Truck individuales. Estas tienen un costo de $140 pesos. Vean. Y aquí también tienen unas viejitas. Miren, estas las de Oscar Mayer. Y de acá tienen la individual Bigfoot. Vean, Monster Jam. Que de repente me preguntan. Charlie, Monster Jam, por favor. Y estas me parece que ya las tienen en descuento. $139 pesos. Si no me equivoco. Porque traen una etiqueta en color rojo. Entonces posiblemente tengan descuento, vean. Por acá hay otras. Estas Monster Jam traen como muchas figuras, ¿no? Mucha tampografía. Miren, por ejemplo, estas. Que tienen aquí llantas blancas y colores como fluorescentes de repente. Están muy bonitas. Y también acá tienen lo que es este dos pack o con figura. Y lo tienen en $465 pesos. Miren. Esta es Great Day Scene. Tienen varias, miren. Ahí está otra. Y aquí está otro dos pack. Acá arriba también hay otro dos pack. Miren, también tienen figuritas de Shang-Chi. Y les tengo que ser honestos. Estas normalmente nosotros no las grabamos. No las documentamos. Incluso no las coleccionamos. Pero ahorita tenemos que aprovechar el tiempo que estamos aquí. Y poder captar para ustedes lo más, lo más, de verdad, lo más posible que sea. Y tienen bastantes. Miren. ¿Este qué será? Como subáculo. Vean. Tienen varias cosas aquí interesantes. Unas que no pueden faltar, que las vemos constantemente. Son estas Revelation y este que es Skellywood. Nada más. Uf. No se pasen. Están en $779 pesos. También tienen más acá. Como lo que es el Battle Cat. Ustedes se quedarían con este o se quedan con el Vintage. Mucha gente dice que este viene mejor porque trae mejores articulaciones. Pero, ay, no sé. También tienen acá lo que es la Green Rider. Y también tienen lo que es el Jet Slit con el Príncipe Hada. También tienen lo que es el tiburón. Este también está increíble. Y también aquí tienen lo que es el Castillo Grayskull. Bien, no más. Uf. Algo que tengo que mencionar. Que tuve la oportunidad de conocer a los creadores, a las personitas que patentaron lo que son los protectores. Y los felicito. De verdad. Fueron las primeras personas que tuvieron la idea de hacer un protector para lo que es estas figuritas. De verdad. Son unos genios. Al hacer esto. Hicieron, de verdad, el protector para esta figura. Y están increíbles. Tuve la oportunidad de platicar con ellos en lo que fue la convención a la que fui. Lo que fue la mole. Y de verdad se rifaron esos carnales. Miren, aquí tienen surtido rico de todas las figuritas. Tienen Eternia Goods. Vean. Estatila. Este no lo habían visto. Este Best Man. Híjole. Aquí las tienen en $335 pesos. Tienen aquí también a lo que es Evelyn. Acá anda por acá He-Man. Vean. Y de este lado tienen a Scar Glow. Este Scar Glow de verdad. Cuando apenas llegó que tuvo la primicia a Liverpool. Puso de cabeza a toda la CDMX. A todos los coleccionistas de Master of the Universe. Los puso de cabeza. Y de verdad está muy chido. Brilla en la oscuridad. Está increíble este Scar Glow. La vez pasada les enseñaba a los Ferraris de Burago. Y miren. En esta ocasión se las voy a enseñar. Con un precio de $149 pesos. Me comentaban que los detalles han cambiado. Y pues por ende conforme van pasando los años. Las producciones vienen siendo diferentes. Y por eso van a cambiar. No todos los años van a salir con los mismos detalles. O con la misma calidad. Siempre, siempre. Año tras año. Va a ir bajando poco a poco la calidad. Pero pues les voy a decir algo. Por $149 pesos. Creo que vale bastante la pena. Vean este Spyder. También. Y esto es escala $1.43. Acá también tenemos otro. Lo que es este Terros. Vean este también. Este GT-O. Increíble. Con el toldo como. Tipo gris. Se ve bastante bien. Por acá está un Italia también. De este lado. Para que lo puedan ver. Y les tengo que decir que están bien. O sea por $149 pesos. Tengo que decir que. Es un precio accesible. Por un auto de este tamaño. Y con la calidad. Creo que está bastante bien. Acá tienen escala $1.18. También de Ferrari. Y estos tienen un costo. De $1,199 pesos. Obviamente estamos hablando. De mejor detalle. Una escala más grande. Por ende. Cambia el precio. Vean más que bonito. Uf. Echenle un poquito a este. Es que de verdad son unas bellezas. Y el motor. Chequense el motor de allá atrás. Miren. Detallado como no tienen ni idea. Miren este es un clásico. Vean. Que bonito viene. Uf. Está de verdad hermoso este. Esta pista de Mario Kart. Que de verdad. Armada. Les tengo que decir que es una joyita. Y de verdad está muy muy bonita. Aquí la tendrán en un costo de. No sé en qué costo está. Pero creo que unos $4,000 baritos. A $5,000 pesos. Sí está. Y tienen varias. Miren. Aquí tienen otra de Mario Kart. Y aquí tienen otra de Mario Kart también. Ahí está otra de Mario Kart. Y por allá está otra. O sea. Opción de pistas de Mario Kart. Sí hay. Y miren. Aquí todavía tienen lo que es el set premium. De lo que es los Nissan GTR. Y está en un costo de $709 pesos. Tres autos más una transporte. Porque creo que está bastante bien. Listo amigos. Así es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. De verdad agradezco bastante nuevamente. A la gente de Juguete y Bici. Por siempre portarse. De verdad. A la línea con nosotros. Y dejarnos grabar un buen material de contenido. Espero que el video les haya gustado. Si es así nos apoyan bastante con un poderoso me gusta. Suscríbanse al canal. Activando esa campanita. Las notificaciones. Que tanto nos sirve a nosotros los creadores. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Arroacharley.wills. Donde quiera que me busques. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Carlos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.